Salud Mami. Segmento de Salud en General. Hola nuevamente, mi nombre es Angie Martínez y estoy aquí con Salud Mami en nuestro segmento del Indiana Latino Expo de Salud en General. El día de hoy tengo a una invitada que tengo el placer de conocer ya por varios años. Me ha ayudado personalmente con lo que es mis pacientes y la comunidad. Tengo a Sonia Ulloa. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, gracias. Y Sonia es técnica farmacéutica de lo que es la clínica Shalom Healthcare Center, la clínica de Shalom. Y Sonia, ¿me puedes hablar un poquito de Shalom y qué es lo que ustedes hacen allí? Sí, Shalom Health Center es una clínica outpatient, no somos un hospital, solamente que es un sitio donde están los médicos para visitas regulares. Es un sistema integral de salud, lo que involucra medicina general, psiquiatría y pediatría. Entre la medicina general tenemos entonces manejo de las enfermedades crónicas y prevención de ellas. Ok, so ustedes ven básicamente a todo tipo de gente, so es una clínica donde puede ir la gente a visitarlos, a ver a sus doctores y ya puede ser, dijiste, pediatría. Y también a los niños, ¿no? Y también a los adultos para lo que está enfermada es de la tos o algo repentino, al lado de la cabeza. Como también las crónicas, ¿no? Que es más la diabetes, el asma, VIH, otro tipo, ¿no? Sí. Ok, y también diste psiquiátrico, o sea, ¿terapia? Sí, nosotros ofrecemos el sistema, nosotros hacemos el sistema de proveedor de la salud en psiquiatría y terapia. So es una combinación, entonces eso, nosotros ofrecemos esos servicios también. Ok, so eso es, por ejemplo, las personas que pueden ir a ver a un terapista, a un terapia, pero a lo mejor necesitan medicamentos para lo que es, eso puede ser un medicamento para la depresión, medicamento para trastornos de ansiedad o algo de esto. Sí, nosotros tenemos, para eso, por ejemplo, se llama manejo de medicamentos. Cuando se está hablando de medicamentos psiquiátricos, tenemos que asegurarnos que los medicamentos sean un buen equipo. Entonces, hacemos ese manejo de medicamentos que le resulta a la persona y que pueden trabajar en equipo todos esos medicamentos juntos o uno o dos en el cuerpo. Entonces, hacemos esa, observamos eso, hacemos ese manejo junto, claro, está con la terapia. Oh, eso es muy bueno porque también ahí mismo, pues, pueden ver todo, es todo en el mismo, ¿no? Porque si una persona tiene diabetes, ¿no? O tiene presión arterial, ven a su doctor primario y si tienen ansiedad o esto, también ven a su psiquiatra y eso es todos los medicamentos para asegurarse que todo esté bien. Wow, eso es muy bueno de saber. Y hablando de estos medicamentos, ¿no? ¿Qué tipo? A veces los medicamentos son muy caros y las personas no quieren tomar estos medicamentos, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo voy a pagar? O esto, muchas cosas, ¿no? A veces excusas. Pero, ¿ustedes ofrecen ayuda? ¿Cómo pueden ayudar ustedes a las personas que necesitan este tipo de medicamentos? Sí, yo hago siempre un chiste, cuando los pacientes van a la farmacia y le dan un precio exorbitante y digo, ay, me le van a dar un paro cardíaco al paciente antes de que busque la medicina. Bueno, este, nosotros, con las personas que tienen Medicaid, nosotros recibimos una gran cantidad de Medicaid, con ellos no hay problema, pero a veces Medicaid no paga por algún medicamento. Entonces, nosotros buscamos la manera que sea la misma clase de medicamento, pero que esté cubierta por el Medicaid. Los pacientes que no tienen seguro médico o aseguranza son una muy buena cantidad, un buen porcentaje. Entonces, nosotros utilizamos varias formas, tenemos programa de asistencia al paciente, esto lo ofrecen las compañías que hacen el medicamento, las manufactureras. Entonces, nosotros tomamos ventaja de esos programas y empezamos el proceso de inscripción del paciente a esos programas, dependiendo de la medicina que el paciente necesite. Usualmente, los programas son muy flexibles, tenemos pacientes que tienen, que están trabajando, reciben pago en efectivo, con una carta de nosotros o del empleador, es suficiente para mostrar que tengo un, este income, este ingreso, y que tengo esta familia de ese número y yo no puedo pagar 500 dólares por una medicina mensual. Sí, eso es bastante. Sí, entonces, usualmente nosotros, la mayoría de nuestros pacientes son aprobados. Usamos el programa de asistencia al paciente que lo ofrecen las compañías manufactureras y el paciente recibe la medicina gratis por un año. Wow, y después del año lo pueden volver a renovar si necesitan. Sí, se vuelve a renovar hasta que, mientras el paciente necesite el medicamento y mientras lo ofrezca la compañía. Wow, eso es muy bueno saber porque entonces una persona, si no tienen seguro médico y necesitan ese medicamento y son muy caros, ustedes tienen ese programa y le pueden ayudar para que la persona lo obtenga sin costo a ellos mismos. Sí, sí, eso es bueno destacar que esto solamente aplica a las medicinas que son de renombre comercial. Por ejemplo, si estás tomando un medicamento genérico para la presión, licinopril, para mencionar uno, no tiene un programa de asistencia al paciente porque hay muchas manufactureras que lo hacen, además que está disponible a bajo costo. En ese caso, cuando tenemos pacientes que no pueden pagar, vamos a decir, 30 dólares por la medicina, la presión o el colesterol, entonces utilizamos los programas que utilizan las farmacias de descuento a bajo costo. Lo peleamos. Sí. Sí. So, en sí, eres hasta luchadora, luchando por tus pacientes para que puedan obtener su medicamento. Wow, eso es muy bueno. Bueno, una cosa que mencionaste que es muy importante es, ¿qué pasa si las personas no tienen seguro médico? Si tienen seguro médico, obviamente tú vas al doctor, tú vas a la clínica a ver tu proveedor médico, y muchas veces no hay tanto problema, tú pagas un copayment, y dijiste que hay asistencia del copayment para los medicamentos, para esas personas que tienen seguro, pero mencionaste que las personas que no tienen seguro médico, ¿ustedes también las ayudan en Shalom? ¿Para aplicar? ¿Para verlas médicamente? Sí, sí, claro que sí. Nosotros recibimos a toda la persona sin importar la condición o lo que sea. Entonces, en ese caso, Shalom cuenta con una escala de descuento. Es muy difícil decirle, tú puedes ir al Shalom y te van a cobrar 25 dólares. No, porque todo depende de cada familia y el ingreso que tenga esa persona. Entonces, ellos hacen una escala de descuento en base a lo que ganas, el número de tu familia, qué tantos miembros tiene la familia, y ahí entonces te ubican en una escala de descuento para que la cita les salga más apropiada a su income. Sí, entonces, en la clínica Shalom, te pueden ver si tú tienes seguro o no tienes seguro, tienes tu médico primario, tu proveedor médico privado, y te ayudan con lo que son tus medicamentos. Y también te pueden educar sobre tus medicamentos. Nosotros también hacemos educación de diabetes, porque es la más común, pero sí hacemos educación. Tenemos a la doctora Townsend Dallara, que es la farmacéutica, y también tenemos otro equipo que está capacitado para ayudar. Orientar qué es la diabetes, qué es la presión, porque a veces no tomamos el medicamento, no solamente porque son muy caros, sino porque no entendemos qué pueden hacer en el cuerpo. Bueno, ¿y cómo te pueden contactar? Nos pueden contactar al teléfono 317-291-7422. La extensión de la farmacia, que es el departamento donde trabajo, es 1426 para español, 1406 en inglés. Y sí, estamos ahí. Sí, entonces ya saben, si necesitan un médico general, un proveedor, quieren ver a su doctor para una tos o algo más crónico, para sus medicamentos, la insulina de la diabetes, para todo, presión arterial, VIH, PrEP, pueden contactar al Shalom Healthcare Center. Y a Sonia, muchas gracias por estar aquí. Te aprecio mucho y gracias por toda la ayuda que haces a la comunidad. Y nos veremos hasta pronto. Muchas gracias por estar aquí conmigo.